Y ya estamos en condiciones de saludar a Ricardo Rosica. Ricardo Rosica, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Qué haces Ricardo? Leo, Giraudo, te saluda. ¿Cómo andás? Leo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué haces Ricardo? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, felicitaciones Ricardo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estamos contentos, la verdad. Una gran elección, los socios, brillante participación de los socios, buenísimo. La verdad que ver cómo fue cambiando el panorama político y electoral todos estos años enorgullece un poco, ¿no? Porque se nota de que el socio tiene ganas de participar. Es muy importante eso, ¿no? La verdad que sí. Y bueno, acá está Julio, que te va a saludar, obviamente, y la mesa. Pero sí, nosotros sentimos ese orgullo y esa identidad que se busca con las más de 100 personas que fueron de Bahía, en este caso, a votar. La verdad que nos gusta porque tiene que ser así y la verdad es que eso fue un momento, yo nunca lo había visto. La verdad que, sinceramente, nunca había visto esa cantidad de gente cada vez más orgulloso del cual que pertenecemos. Julio, compartimos. Hola, Ricardo. ¿Cómo te va, Julio? Buenas noches. Buenas noches. Sí, además, no hubo partido, no hubo partido. No, por eso, por eso, por eso te iba a, perdona que te interrumpí, pero digamos, tenemos que darle comodidad a la gente, ¿no? Comodidad es votar un día de partido, poner más mesas, hacerle la vida un poco más fácil porque pareciera que todo lo que pasó el domingo fue para que la gente no vote, no para que la gente vote. Sin embargo, así todo, la gente concurrió, se aguantó 45.000 grados de calor, no había agua, el agua estaba caliente, demoraron la entrada, demoraron, bueno, todo mal, todo mal. Sin embargo, la gente estoicamente soportó y quiso participar y participó. 38.500 socios se concurrieron a votar un día casi, casi como un partido local. Casi, casi como un partido local. Tal cual, tal cual. Es una locura. Vos sabés que ahí en la cola, ahí en la cola estábamos, estábamos haciendo la cola y empecé a hablar con un señor mayor, un señor grande, y estaba con otro chico más joven, digo, ¿qué es su nieto? Empezamos a charlar, en el medio del sol, Ricardo, tres cuadras de cola en el medio del sol. Totalmente. A las nueve de la mañana, y se habían unido un pibe que tenía 20 años y el abuelo, que le había hecho de boca, que tenía 60 y pico. Y le digo, ¿pero usted qué hace acá? ¿Ya es vitalicio? No, dice, lo que pasa es que me he enojado muchas veces con boca, entonces me desasocié un par de veces y lamentablemente me dice... Digo, ¿pero te pasa de calentón? Sí, sí, ya está, igual ya está, ya no me enojo como antes, dice, pero bueno, vine acá, y estaban los dos, las dos generaciones ahí. Hermoso, la verdad que nosotros que tenemos la posibilidad, ¿no?, de estar en boca, de ir a la cancha y todo, y ver estas historias. Gente, yo he visto gente de 90 años que fueron a votar, gente con enchillas de ruedas, con fracturados, y aguantándose todo el día, el calor, la incomodidad. No, la verdad que increíble, muy orgulloso de los bosteros que somos todos, espectacular. Ahora, Ricardo, arranca una etapa que, bueno, que toda esa gente que los eligió, toda esa masa de socios, genera al igual una responsabilidad muy grande, ¿no? Al mismo tiempo, ya la confianza que se dio, es, bueno, muchachos, ahora, ¿ahora qué pasa, no? Bueno, nada, ahora a trabajar, más que nunca, pero no por los que nos eligieron, por los que nos eligieron y por los que no nos eligieron. Claro, tal cual. Por todos los socios que tampoco pudieron venir a votar. Muy bien, muy bien. O sea, yo, en este último año que volví a caminar las peñas y me juntaba con todos los muchachos, decía, estoy convencido de esto. Ayer, el domingo 8, terminó la política, el 9, empezamos a trabajar porque somos todos de boca, acá no hay, hay que terminar con esta lucha de bostero contra bostero. Sí, con las divisiones de... Porque soy de uno, soy del otro, no, 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 la política está bien, le hace bien, todo, pero ya está, listo, se terminó. Ahora trabajar por el club, por los socios, no hay más colores políticos acá, todo el mundo trabaja. Así que atrás de eso estamos y lo vamos a hacer. Y obviamente, ¿no? Tenemos un montón de cosas en la cabeza, con muchas ganas de trabajar, y nos esperan cuatro años de arduo trabajo. Qué bueno que hayas dicho eso, esas palabras, porque eso es lo que hablamos hoy en privado con él, cuando lo saludé para felicitarlo a él y a todo el equipo de Jorge. Bueno, estas palabras me las dijo Ricardo, y la verdad que me dieron tranquilidad, porque que ahora piensen en el hincha de boca, el tema política, o sea que todos somos iguales, que haya un club abierto para todo el mundo. Y que los que votaron bien y los que no votaron también, trataríamos de llevarlos para poder hacer la unión de boca. Eso realmente lo quiero destacar, porque lo dijo en privado y ahora también lo dice al aire, y me genera mucha tranquilidad. Porque creo que yo el domingo fue un domingo increíble de muchísima gente, y realmente dijeron que sí, iba a pasar muchas cosas que no pasaron al final, porque no pasaron. Y bueno, ahora Ricardo, la pregunta que te hago, no sé si por ahí me adelanto, pero bueno, vos estuviste en el interior, fuiste una persona muy identificada con el interior, y yo te pregunto ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu lugar en el club? Si me lo podés decir, ¿no? Sí, sí, primero vamos hablando de la primera parte de tu relato. En todo el tiempo, en la previa a la elección, yo estaba convencido que iba a pasar lo que pasó, que iba a ser una fiesta. Todo lo demás fueron los fuegos artificiales de las diferentes estrategias políticas. Que te marcan la boleta, que te rompen los colectivos, que esto, no, muchachos, era, o sea, ya pasó, no quiero hablar, pero sí hay que hacer un mea culpa de todas las cosas malas que se hicieron. La gestión, esta gestión, no quería que vayamos a votar, no quería que vayamos a votar, porque si no hubiéramos votado el domingo primero, cuando jugamos con Argentinos Juniors. ¿Por qué tengo que seguir a la gente de Bahía Blanca otra vez a gastar plata, su tiempo, movilizarlos? Entonces, todo fue a... no querían que vayamos a expresarnos en las urnas, no querían. Ese fue el primer tema, y vos dijiste, iban a pasar cosas que no pasaron. ¿Y por qué iban a pasar? No tenían que pasar nada. Somos de boca, ¿cómo nos vamos a pelear entre nosotros? ¿Qué nos vamos a romper? Una locura. Todas estas cosas que hay que terminarlas, tenemos que recuperar el club, el club tiene que ser nuestro, de todos los socios, y tenemos que recuperar la identidad, tenemos que volverla a la mística, a la gloria, tenemos que ser el club que soñamos, que queremos todos, todos vamos a trabajar en eso, no la comisión directiva, todos, ustedes, todos, y lo vamos a lograr, porque todos somos buena leche en esto. Nadie quiere el mal de boca. Entonces, somos todos hinchas de boca, ¿y qué queremos? Que a boca le vaya bien, ninguna otra cosa. Después puede haber equivocaciones, errores, pero vamos a tratar de que sean los menos. Y con respecto a dónde voy a estar yo, yo voy a estar siempre al lado del interior, de los socios, de la gente, pero la verdad, Jorge, todavía no estamos armando... Recién hoy fuimos con los abogados a ver cosas del club, a ver las instalaciones, a ver cosas... Esto fue muy pronto, terminamos muy tarde, ayer fue el lunes, no pudimos hacer nada, recién hoy nos juntamos, pero bueno, yo ayer le decía a colegas de ustedes, yo quiero ser el mejor alumno de Ameal, y él me convocó hace casi más de 20 años, y donde él me diga que voy a estar, yo voy a estar, donde él me necesite, yo voy a estar. Y lo que sí, no tengan duda, que voy a estar siempre al lado de los socios, sobre todo de los socios en el interior, que es lo que me apasiona, que es lo que me... Ustedes saben, en la vida hay que ser y parecer. Sí, sí. Y yo, ustedes que me conocen saben que siempre fui igual, no tengo otro discurso, y me gusta, y los quiero ver felices, y eso es lo que me moviliza. Yo tengo mi platea, tengo mi trabajo, no tengo por qué volverme loco, digamos, complicarme la vida. Sin embargo, lo hago porque es una pasión, porque la verdad que cuando tuve la oportunidad de estar en el interior, conocí 15.000, que ahora son 20, que me hicieron enamorar de todo esto, y bueno, es un compromiso que tengo. Así que voy a estar en el lugar que tenga que estar, pero siempre junto al socio del interior, seguro, seguro. Pero aparte, Ricardo, el quilombo de interior, el quilombo en el buen sentido, ¿no? Lo armaron ustedes, lo armó Jorge. Sí, Jorge, uno de los primeros lugares que fue al interior fue Bahía, y ahí comenzó toda una dinámica y un crecimiento que arrancó, no sé, éramos 4.000, 5.000. 1.500. Sí, nada, y empezó una cuestión que lo armó él. Si nosotros... Eso fue así. Nadie más que Jorge, y vos para saber lo que son las necesidades del interior también, ¿no? Es algo que ustedes ya conocen. Totalmente, totalmente. Es algo que ustedes ya... Es así. Es así. Es así. Por eso nos causó mucho dolor en estos ocho años ver cómo se perdían los derechos, el 10% de la cobranza, la diferenciación de las cuotas, los famosos filtros, cómo Boca le va a decir al socio del interior cuándo puede venir a la cancha, cuándo puede no, las habilitaciones de los adherentes, la falta de herramientas sociales y culturales para que las peñas se pongan en valor y tengan otra actividad que no sea solamente venir a la cancha, miles de cosas, las reuniones mensuales, los congresos o las convenciones de peña, un montón de cosas que se hacían y que no se hicieron más, que fueron en deprimento de caerse los socios, de la falta de transparencia, de las dobles peñas en ciudades de 20, 30.000 habitantes, dos peñas, vecinos, vecinos, no socios, vecinos peleados por una peña oficial y otra peña... y en este último tiempo tres peñas, porque había tres colores políticos, una locura que si me saco una foto con Boca, no te doy entrada, eso no puede pasar más, no han discriminado, ninguneado, no han hecho separar, mirarnos de reojo y sobre todo en el interior donde más se sintió, porque el socio del interior es diferente, es más noble, hace un sacrificio enorme para ir a la cancha, pierde días de trabajo, horas de sueño, se juega la vida en la ruta, una locura. Una locura, y lo más triste de todo que, bueno, nada, que el que manejaba los destinos era una persona del interior, que sabía todas estas cosas y no tendría que haber pasado. Nuestro sueño siempre fue, y Jorge lo habrán escuchado 20 veces, es decir, para un guiso de liebre hay que tener la liebre, digamos, si vos me decís que esto partía de un socio de Belazate y, bueno, está bien, puede ser, no sabe cómo es el interior, era un presidente que venía del interior, no debería haber pasado lo que pasó, no debería, pero ya está, se terminó, listo, final, viene un club nuevo, vamos a devolverle el club a los socios, las peñas tienen que estar en la luna, como digo yo, tienen que ser importantes en sus ciudades, los socios tienen que estar felices y ella va a ser nuestro compromiso, nuestro trabajo. Tenemos un montón de ideas, un montón de ideas, pero que las vamos a hacer junto con ustedes y van a tener que laburar. Se terminó el ostracismo acá ahora. Olvídate, porque acá lo miro a Julio y a nosotros nos encanta escucharte con esas ganas de laburar, con esa fuerza, porque a nosotros nos gusta laburar, nos gusta que nos reconozcan, la verdad que ahora estamos armando el partido, y te tiro una idea, ya te la tiro, Ricardo, para que, y acá con Julio te la tiro para que se pueda replicar más adelante, es una idea que tenemos hace ya cuatro años, cuatro años, cuatro años, que se llama el Partido 12 Solidario, que lo hace la Peña de Bahía, lo hemos propuesto alguna vez a Boca, es un partido que dura 12 horas, festejando el Día de Lincha de Boca, para que todas las personas que vayan a jugar ese partido, los equipos que se armen, lleven alimentos para la ganasta navideña, y sería un sueño en algún momento que eso sea un partido 12 solidario en la cancha de Boca, con estrellas de Boca, y que se festeje todo el día un partido en el cual se recaude y se haga algo gigante para festejar el Día de Lincha de Boca. Bueno, muy bueno, me encantan todas esas ideas, me encantan, recordate que nosotros íbamos a la Olimpiada y abríamos el último día del año el club a todos los socios del interior que tenían la posibilidad de jugar un partido en la bombonera. Bueno. Y de todos los lugares donde vamos nos traemos ideas. Yo siempre cuento una anécdota, que yo en Campana, los chicos hacían una jornada de donación de sangre, y un día les dije, che, les voy a robar la idea, y terminamos haciendo la campaña, que después le cambiaron el nombre, y Boca fue premiado por el Ministerio de Salud como la única identidad deportiva que trabajaba en la donación de sangre. Y el otro día fui a Recife y me dicen, tengo una idea, me dice uno, sí, Boca tiene en varios lugares clubes Boca Juniors. ¿Qué te parece? Me decía el señor, sí, cada peña formar un equipo de Boca, y Boca tendría su propia liga. Dice, ningún club en el mundo tiene una liga propia. Y Boca tendría 200, 300 equipos de Boca Juniors, desparramados en todo el país, que solamente tendrían una liga de Boca Juniors. Dice, podríamos competir, ¿no?, en categorías... Sí, sí, tal cual. ...primera, tercera y cuarta, dice, propiamente de Boca. Dice, y llegamos a la final en la bombonera. Me encantó la idea, digo, vamos a trabajar ya. Porque vos, por ponerle a una peña, que era un equipo de televisión, dentro de los lugares, además sabemos cómo es Boca, la marca Boca, que si vos decís, mañana en Bahía, voy a poner un equipo para jugar en la liga de Boca, vas a conseguir un sponsor. Boca además tiene herramientas para promocionar eso. Y me pareció bárbaro, y ahora lo que vos decís también me parece bárbaro, y bueno, te das cuenta, o sea, cuando vos empezás a interactuar, el interior es diferente, es diferente. El socio de Berazategui, porque socio de Berazategui, se mimetiza con la jungla, con la serpa, y pasa desapercibido. En cambio el socio del interior no vive, porque hoy decía Julio, y lo digo siempre, si la gente de Bahía Blanca sabe dónde vive Julio, entonces Julio no puede hacer una cosita rara, porque le van a golpear la puerta, y lo quieren no trabajar. Entonces el socio del interior es diferente, comprometido, tiene otra responsabilidad, y Boca tiene que atender eso. Boca tiene que atender eso, no puede mirar para el otro lado, y el socio de Boca se ha transformado en un número. Estamos acostumbrados en este último tiempo a decir que el club tiene plata, el club tiene plata. El club es un club social, no es una financiera. Plata vamos a buscar una financiera. Nosotros tenemos que pensar en el socio, brindarle herramientas, y después ganarle la Vuelta a los Olímpicos, obviamente. Pero mientras tanto tenemos que tener herramientas y hacer esto. ¿Ves qué vos estás planteando? El partido 2 es solidario, lo vamos a hacer, olvidate. Partido 2 es solidario, Julio se ríe porque me mira y dice que sos un hijo de puta. Tirate la idea, Ricardo. Está bien. Pero nada, las ideas son para el hincha de Boca, son para los sos, no es nuestra. La idea es de todos y hay que compartirlo. A mí me parece que puede llegar a ser algo impresionante, porque resolvemos un problema que tenemos a veces con el tema del hincha de Boca, que la gente por ahí se manifiesta. Bueno, ahora también hay un tema acá que capaz el club está cerrado y no se puede festejar. Ahí tenemos la solución de decir, bueno, cómo hacemos para que la gente durante todo el día, que tenga todo el horario para ir a ver equipos, que se pueda jugar, nada, se puede llegar a organizar y puede ser fantástico. Obvio que se puede, por supuesto. Bueno, Ricardo, justo estamos terminando el programa. ¿De fútbol no leo? Porque para de fútbol nos vas a dar el teléfono de Román para que hablemos en los próximos días. Seguramente, seguramente. Bueno, no, Ricardo. No, solamente de Román te digo que si es otro Román, es increíble ver la transformación que ha tenido, el entusiasmo que tiene, la alegría que tiene. Y bueno, si eso lo plasman en lo deportivo, me parece que vamos a vivir una etapa increíble. Yo le tengo mucha fe por cómo él ve el fútbol, por el equipo que formó. Creo que viene una etapa que nos va a sorprender. Ojalá, ojalá, Ricardo. Todos esperamos. Ojalá. Bueno, Ricardo, gracias. Sinceramente sorprendido. Hoy te escuché cuando a la tarde hablamos y ahora mismo, así que... Tiene otro color, Julio, ya mirá, volvió al color de... No, no, es como todo, yo qué sé, viste. El domingo vivimos cosas increíbles y bueno, entonces, nada, me encanta lo que dijiste, tus palabras, la unión, que es lo más importante, somos todos hinchas de boca. Así que desearte tanto a vos como a todo el equipo de Jorge lo mejor. Ya no vamos a, solamente no vamos a ir a ver a Buenos Aires a tomar un café o algo interior. Eso sería interesante para empezar a trabajar y bueno. Y llegar a lo más grande. No, para mí fue una alegría hoy hablar con usted, charlar y bueno, nada, hay que terminar con estas cosas, con estos rencores. Y nada, la gente toma actitudes y toma posiciones y es lo más normal de la vida de todo el mundo. O sea, uno elige cosas, equivocado o no, y elige cosas, pero por eso no hay que marcar una cancha, ya está. Y en la parte deportiva somos todo de boca y esto es así y hay que sentirlo así y tenemos que convencernos que es así. Entonces, lo que pasó, pasó. Yo digo que fue una etapa triste, hay que superarla, hay que ir para adelante y no mirar más para atrás. Hay que empezar a mirar para adelante y seguir para adelante y esto, listo, ya está, listo, basta. A dar vueltas olímpicas, a ganar y con respecto al interior, de vuelta las peñas tienen que volver a tomar el protagonismo que tuvieron hace tiempo atrás y esto tiene que terminar con el socio votando en Bahía Blanca, porque lo venimos diciendo hace 20 años, el día que el socio pueda votar cada uno en su ciudad, se terminan estas cosas. Entonces, el que quiera ser presidente va a tener que ir 20 veces a Bahía Blanca y le van a tener que dar gole a los socios de Bahía Blanca porque si no, no va a tener que ser presidente. Nada, hay que trabajar en eso. Impecable. Ricardo, nos estamos viendo pronto, así charlamos largo y parejo, te agradecemos mucho, acá los chicos, bueno, respetaron la entrevista y hay un montón de cosas para seguir hablando, pero bueno, lo dejamos para más adelante, millón de gracias. El lunes asumimos y a partir del lunes nos vemos en el club cuando quieran. Un beso grande y gracias, saludo a todos los muchachos de Bahía Blanca. Adiós. Gracias.